¿Qué es la retroalimentación? No se preocupen porque lo veamos ahorita 30 o 20. No tengan miedo. Es mejor que lo veamos 20 a 1000. Y aparte aquí no cuestan los clics. Tenemos, por ejemplo, de este producto, el app quedó personajes de... no entiendo. Perdón. Como título quedó personajes de colección. Y bueno, son 23 caracteres. Se cuentan los espacios, ¿verdad? Los espacios de cada palabra se cuentan, todos se cuentan. Ya, y la línea 2, bueno, la línea principal quedó como muñecos tejidos a mano, amigurumis. Son 33 caracteres. La línea 2, pues ahí sería videojuegos, serie, anime, me falta una palabra para describir. No quiero repetir la misma palabra personajes ni muñecos porque ya las tengo en el principal y en la línea 1. Entonces ahí voy a buscar una palabra para decir qué es. Ajá, y bueno, como una URL lo puse provisionalmente, será en una página de Face. Con el nombre de amigurumis de Sidros. Bueno, por lo que es más importante o demasiado importante el buyer person es por la parte de coherencia. Necesitamos que nuestra campaña sea coherente en todos los aspectos. ¿Sale? Todo lo que hemos venido trabajando desde atrás debe de ser coherente. Entonces, necesitamos pensar este app específicamente si fue dirigido hacia nuestro buyer person. Bueno, hablábamos de personas de 20 a 30, 80% hombres, 20% mujeres, carrera terminada. Aquí nos enfocamos en personas como de Coyoacán, por ejemplo, Coyoacán. Temas de interés, Japón, tejido, colección, videojuegos. Vamos a definir si este tal vez es el buyer person que compra para sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en mente que estamos definiendo el buyer person que compra para sí mismo, el app debería de estar dirigido para alguien que se compra el juguete para sí mismo. Entonces ya no podríamos llamarle juguete. Ya no lo buscó así. ¿Sale? Entonces, personajes de colección. Si yo busco, difícilmente, si yo busqué o regalaba para mí mismo, buscaría personajes de colección. ¿Sale? Colecciones de tal vez sí. Hay que ver qué palabras yo buscaría para que siempre el keyword sea lo que aparezca en el título. Eso nos va a incrementar la relevancia. ¿Perdón? Y nos va a permitir que salga parte negritas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podría llegar a buscar? A ver, tal vez ahí sí necesitamos hacerlo todos juntos. ¿Cómo podría llegar a buscar esta persona que le interesan este tipo de productos? Figuras de colección. Exacto, puede ser una buena opción. A lo mejor ahí justo tu copy, lo que le faltaba, podría ser figuras. Pero si muchos lo buscan como figuras de colección, habría que poner figuras en el título para que sea el que se ponga negritas. ¿De acuerdo? Y nuestra palabra clave debería de ser figuras de colección. O personajes de colección. O personajes de videojuegos. Por ejemplo, si estás haciendo una serie de videojuegos, podemos hacer toda una campaña de videojuegos. ¿Sale? Y ya tenemos mucho más segmentado a ese Weyer Pearson, que es precisamente un chavo que vive en Coyoacán y que le gustan los videojuegos. Ya no tanto al que le gusta necesariamente la parte de la cultura japonesa. Tal vez sí le gusta, pero nuestra campaña ya va a ir dirigido a quien le gustan los videojuegos. ¿Sale? Entonces, en la parte de línea descriptiva, muñecos, justo aquí habrá que cambiarlo por figura. Figuras tejidas a mano. Amigurumi. Que me decías, el término Amigurumi ya es conocido, ¿no? Entonces, tal vez esa persona va a haber que dirigir una campaña a estas personas. Podemos crear tantas campañas como necesitemos. No se limiten ahí, siempre y cuando cada campaña hagan todo el trabajo. Si creamos campañas sin haber hecho todo el trabajo, vamos a terminar tirando el dinero otra vez. Entonces, aquí en la línea descriptiva 2 podemos poner personaje, videojuegos, serios. Hay que ver si busca algo serio. Probablemente no. Series. Ok. Hay que ver si esta parte de series realmente combina con nuestra campaña de videojuegos. Si no, más bien ahí hay que tomarlo de videojuegos o poner directamente el personaje. Podemos poner en los keywords cuantos personajes estemos haciendo. Y precisamente poner en la línea descriptiva el nombre del personaje. O del videojuego, no sé. A lo mejor no del personaje, pero sí del videojuego. ¿Sale? Y pensar mucho en esta parte de coleccionable. Tal vez yo no colecciono específicamente a mi gurumis, sino colecciono este personaje a lo largo de todo lo que haya. En cerámica, en plástico, en tejido, etc. ¿Sale? Entonces hay que ver todas las variantes. Bueno, aquí en la URL quedó Facebook, a mi gurumis, el nombre de esta, ¿no? Está bien, mientras tengamos un sitio ya, no es lo mejor, no vamos a poder funcionar de manera adecuada. Es importante que hagan tal vez un sitio incluso de Wix, cualquier cosa gratuita. Y si ahorita lo más sólido es su estrategia en redes sociales, porque a lo mejor todo el mundo está en redes, pueden integrar cualquier widget. De hecho, en Wix y todo eso pueden meter ya widgets sobre lo que comenta la gente. E incitar a llevarlos a las redes sociales, ¿sale? Para que podamos utilizar tracking, ver la parte de estadísticas. Si no, no vamos a poder saber nada de lo que está pasando con nuestro dinero. Acuérdense que cada click es dinero gastado y que al final, si no tenemos estadísticas o no podemos monitorearlo, no sabemos nada. O sea, yo gasté 25 pesos y no sé si llegó o no llegó, si le gustó o no le gustó, nada, 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 nada. Exacto. Hay que hacer una página web. Si el presupuesto es bajo, podemos hacer una página web en Wix. Ahorita vamos a ver un poquito ya esa solución. En especial, le llamaba a cualquier página, ya sea un landing, pero que ustedes tengan en control, no directamente en redes, para que ustedes puedan insertar el código de seguimiento de Analytics y puedan verificar qué está pasando. Si no, no sabemos nada. Facebook no nos va a dar nada de estadísticas ni nada de información. Entonces, ahora, para optimizar nuestras campañas, sí. No, no le afecta a nadie, no hay ningún problema. O sea, a quien le va a afectar es al hosting, a quien paga el hospedaje. Pero precisamente todas estas empresas es el servicio que dan, ya el sitio hospedado en un lugar. O sea, si nosotros tuviéramos una cantidad impresionante de visitas y el hospedaje es muy pequeño, no va a dar el ancho suficiente y va a tronar. Esa sería la única afectación. Pero realmente no pasa nada en que nuestra URL acá sea algo así como... Que aquí diga, haz de cuenta, serviciosprofesionales.wix.com. No pasa nada. Y es importante que sea cualquier sitio en donde les permita meter los códigos de seguimiento. De Analytics y cualquier otro para que puedan verificar qué pasa. No, para anuncios en Facebook es otro rollo. Ahí sí tendría que ser otro taller. Porque literal la forma de segmentar es muy distinta, la audiencia es muy distinta, es otro tema completamente distinto. ¿Vale? Entonces, ahí sí nos desviamos demasiado. Para el caso de lo que comentaba, bueno, ya este... Sí, para hacer un taller ahí como... Ok, ahorita vamos a ver un poquito ya la landing page. La parte más importante para hacer rendir nuestra inversión, o generar un buen rendimiento hacia lo que invertimos, les decía, es la coherencia. No nada más en la parte del buyer person versus SAT y todo eso. O sea, eso es importante. Pero también ya en los copies o en los textos. Ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Qué pasa si nuestros... Los visitantes o las personas que ya dieron el click en nuestro ad y se fueron? Perdimos dinero, ¿de acuerdo? Ahí gastamos nada. Si se fueron en los primeros segundos, quiere decir, se le llama rebote. Que es una persona que entró y se salió inmediatamente. No vio nada relevante. Si logramos crear una acción, ya sea dejar su correo, a lo mejor meter un formulario o hacer una llamada, ya fue una campaña efectiva. Es muy importante que evitemos la incoherencia entre los textos y todo lo demás. Por ejemplo, tenemos aquí una campaña que se llama Hotel La Milagrosa. Ese es el título. Y cuando nos vamos para acá, nada más dice La Milagrosa, hasta abajo, La Milagrosa nace de soñar y compartir. Pero por acá más bien me hablan de Tepoztlán, me hablan de Jacuzzi. Y tal vez yo le di click por el Jacuzzi. Pero acá no veo nada que diga de Jacuzzi. ¿Vale? Tampoco dice Hotel. Son muchísimas cosas que aquí nos prometen y que llegamos acá y no nos cumplen. Entonces, eso es incoherencia. Y digo, hablando de hoteles, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Ese es el aspecto más importante. ¿Cómo logramos esto si nuestro home precisamente es otro título? A lo mejor estamos vendiendo el servicio de campañas de AdWords y nuestro home al llegar dice servicios profesionales para empresas. Es por completo incoherente, ¿estamos de acuerdo? Ahí es en donde surge la necesidad de páginas llamadas landing page o páginas de aterrizaje. Las landing page son páginas precisamente que nos van a permitir tener el mismo título en nuestro copy o en nuestro anuncio que en nuestra página. Si se fijan, aquí hay una coherencia exacta. Marketing, automatización de marketing. Por acá igual tenemos, pardon, el arte de la automatización de marketing en grande. ¿De acuerdo? El título principal coincide perfecto con nuestro título de la campaña. Ahora, también los copies nos habla perfectamente de todo lo que ofrecen acá. Entonces, yo genero confianza. Esta es una campaña que es de Pardot. Pardot es una de las mejores empresas de automatización de marketing. Entonces, está muy bien hecha. Por eso la tomamos como el claro ejemplo de una buena campaña. ¿Sale? Si se fijan, no nada más, vamos a regresar un poquito a lo que era el camino del comprador. ¿Se acuerdan? Al principio, ¿cuál era la característica del camino del comprador? Solo había mostrado como síntomas de un problema o una oportunidad. ¿Sale? Era todo. Entonces, ahí, cuando estamos generando una campaña para nuestra primera etapa, es importante que tomemos en cuenta que el cliente probable no está dispuesto a comprar. Todavía no está listo. Es mucho más fácil venderle, deja tus datos y bájate este ebook, que venderle la plataforma completa. Cuando él ya definió que lo que necesita es una plataforma de automatización de marketing, entonces, sí, ya me puedo dedicar a venderle la plataforma de automatización de marketing, que tal vez vale arriba de 20 mil pesos mensuales. ¿Sale? Pero si él no está en esa etapa, yo no lo voy a lograr. Ahora, hay que ver mucho ahí, entra el punto del precio. Si nuestro juguete, tal vez yo traigo ahorita jugando muy cómodo, pero a lo mejor cuesta 4 mil 500 pesos, precisamente porque es tejido a mano, viene de Japón, etcétera, hay que tener cuidado, la persona no le va a dar clic en comprar desde el primer momento. ¿Sale? Entonces hay que tener eso en mente. Ahí nos podría servir mucho a una página de aterrizaje, o mandarlo directo a la página del producto, pero que venga muy completa. Fotos incluso de cómo lo hicieron, de dónde lo traemos, etcétera. Porque no tienes que convencer de pagar mucho por esto. Si vale poco, es probable que sí podamos lograr una venta de calor, que es como una venta a corto plazo, en donde llévatelo ya, y a lo mejor cuesta nada más 30 pesos, te lo entregamos en la tarde. O vale 100 pesos y hoy mismo lo tienes. ¿Vale? Todos esos copies deben de ir congruentes. Si utilizamos ese tipo de publicidad o ese tipo de información en nuestro copy, debe venir también en la página a la que los llevamos. Entonces ahí es por lo que necesitas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos este copy? El que, perdón, están buscando por acá. El copy que teníamos por acá y nos lleva a Facebook. No habría ninguna congruencia entre lo que dice aquí y lo que dice en Facebook. Tal vez, dejándole, vea algunas fotos. Y aún así ni siquiera sabría si me lo pueden vender en el momento o no. ¿De acuerdo? No me habla de formas de entrega, formas de pago. Tendría que preguntar. Entonces, cada una de estas tendría que nos estar reduciendo una venta. O más, ¿no? Pero así hay que verlo. O sea, una venta de calle, como si estuviera... Sí, o sea, justo la ventaja del e-commerce, la ventaja del internet es la posibilidad de vender a volumen con un buen vendedor. Si yo capacito muy bien a mi vendedor, que al final va a ser... Todo esto es mi vendedor. ¿Sale? Hay que verlo así. ¿Qué pasa si yo mando a alguien a vender este producto? ¿Qué tendría que decirle a la persona? Si ese vendedor está súper bien capacitado, ya a ese yo le voy a presentar ese mismo speech a 5,000 personas o a 10,000. Si yo sé que ese speech tiene 80% de probabilidades de éxito, de esos 1,000, ya vendí 800. Entonces, ahí es donde viene la ventaja del e-commerce. Entonces, trata siempre de pensar en que cada campaña no va a ser para vender uno, necesariamente. Y no la enfoques así. Incluso, a menos que sea muy caro tu producto y te pueda llegar a convenir. Pero más bien ahí vete por categoría. Tejidos y todo. No por específico cada uno de ellos. ¿Sale? Ahora, otro punto muy importante es que lo que yo recibo después de la... Esta campaña de Pardot, lo que recibo inmediatamente después de meter mis datos en el landing page, es algo congruente. Si se fijan, yo recibí un e-book que se llama exactamente igual. El arte de la automatización del marketing. Ahí, si van a trabajar contenidos, tengan mucho cuidado de nombrar el e-book, de la misma... O sea, el archivo, nombrarlo de la misma forma en que se llama el libro. Que parece obvio, pero hay muchísimos errores ahí. A veces ya el archivo que descargas es como arma.pdf. Y cuando yo quiero después... Una de las mayores ventajas de Inbound Marketing es que yo voy a generar leads a partir de un contenido, pero que puede ser un contenido de larga estela. Entonces, a lo largo... No de mucho tiempo voy a estar generando leads con el mismo contenido. ¿De acuerdo? Entonces, siempre traten de dejarle todo fácil a la persona para llegar acá. Y se los comento porque precisamente Pardot tiene este error. Me costó mucho trabajo encontrar el e-book, ya específicamente, porque ya no tenía tal cual el nombre del archivo. ¿Sale? Bueno, para ensamblarlo un poquito con el curso y no dejar fuera todo, lo que hace una plataforma de automatización de marketing es que nos va a permitir darle seguimiento a cada persona que le dio clic en cualquier de nuestras campañas. Y después enviarle precisamente estos correos electrónicos, ¿no? Con este primer e-book. Y tal vez unos días después me mandan un nuevo e-book ya hablando de la siguiente etapa de compra. A lo mejor ya preparé a mi cliente ahora sí con lo de un tema muy general y el próximo puede ser un comparativo entre las diferentes plataformas de marketing. ¿De acuerdo? Ahora, un landing page. ¿Qué es un landing page? Un landing page, vamos a entrar mucho más a esto, y es una página de aterrizaje. Es un sitio donde alguien puede dejar sus datos o incluso podría llegar a comprar directamente. Hay landing page de e-commerce. Aquí no tenemos el ejemplo, pero hay un landing page, por ejemplo. Por ejemplo, esta es un landing page ya de e-commerce. Yo aquí ya puedo generar mi compra. Y esta es una. Hay varias, no en México, no son todavía tan usadas. En Estados Unidos ya lo utilizan muchísimo más. Entonces, hay landing page para una tablet que era de HP, y es de las mejores, de las landing pages que tienen mayor porcentaje de conversión. Preguntadme. Entonces, si se fijan en un landing page, los elementos básicos para que sea funcional un landing page es que diga de qué se trata. Por ejemplo, maximiza AdWords con el poder de inbound marketing. Un diferenciador. O sea, ¿por qué se diferencia nuestro producto? Por el precio, a lo mejor por la calidad, etcétera. En este caso era un curso, ¿no? Entonces, el diferenciador es entrada libre, no cuesta. Contenido. ¿Qué es lo que viene con ese producto? Tal vez si viene una funda, si viene un cargador, viene también tal vez con caja o sin caja. Todo hay que especificarlo por acá. Y lo más importante, el formulario de registro. El formulario de registro es de lo más importante porque si presentamos todo esto muy bien, pero el formulario no es adecuado, al final no logramos tener esos datos de la persona y no fue efectiva nuestra campaña. Recordemos, este era nuestro flujo. Si no logramos que la persona deje o haga la acción, fue una campaña donde perdimos el dinero. Por ejemplo, esta es una landing page. Ahora, aquí no viene algo. En el formulario de registro es importante que mantengamos siempre bien definido nuestro call to action. ¿Sale? El call to action no necesariamente es el botón. Siempre va atado al botón, pero el call to action es la acción a la que queremos incitar a nuestro visitante. En este caso, por ejemplo, a inscribirse. ¿Qué tratábamos de hacer? Pues que alguien se inscribiera y que viniera. Puede ser para comprar, tal vez no añadir al carrito. No queremos que suba su producto al carrito, sino queremos que compren. Entonces, el botón debería de ser comprar, como lo tenemos por acá. En lugar de agregar al carrito, debería de decir comprar. Ahora, si se fijan, aquí tenemos un problema con esta landing page. Puede ser que ya todo fue congruente. Aquí hablaba de lo del chapulín, le di clic porque tenía los chapulines, etc. Pero el call to action no lo veo. De hecho, hay que poner bastante atención para verlo. Entonces, difícilmente voy a lograr que la persona tome la acción que esperábamos. Sí, ya vi el restaurante, está muy bonito. Adiós. Recuerden que tenemos, o sea, muy, muy pocos segundos para captar la atención del usuario y que haga lo que queremos. Entonces, si no lo vi al principio, pues ya, gracias por participar, me voy al siguiente ad y a ver si él sí lo tiene. Y en el tercero, pues, en especial cuando son en móviles. En móviles yo no puedo manipular tantas ventanas. Entonces, yo la abro y si no fue, me regreso. Y le doy clic al siguiente. La abro y si no fue, al tercero. Y así me voy hasta a encontrar lo necesario. ¿Sale? Entonces, nunca esperen que la persona vaya a revisar todo el sitio para decir, ah, ok, voy a ir a Polanco a comer chapulines. Ok. La única diferencia entre una página web y un landing page es que el landing page es una página específica que vamos a utilizar para hablar de un tema igual específico, generalmente atado a nuestra campaña. ¿Sale? Nuestra página web trae nosotros, la sección de todos los productos, etc. ¿Cuál es la desventaja de mandarlos a una página completa? Que tenemos mucho más botones. Entonces, no podemos controlar cuál es el call to action. Si yo tengo 50 links alrededor de mi sitio, un promedio de 25, no sé a dónde le va a dar clic, ni siquiera cómo puedo esperar que realmente compre a lo que lo mandé. Si yo lo mando a un landing page, tengo de forma mucho más controlada mis links. Pues, inscríbete. A lo mejor yo puedo meter en el footer ya cosas como nosotros o algo así para el cliente que definitivamente no iba a comprar. Un tip importante que no tenemos acá, pero para que lo anoten, la mayor parte de las personas, y eso se sabe por mapas de calor, lo que hacen es entrar al sitio, irse hasta la parte de abajo de la página, y si no encuentro nada en la parte de abajo de la página, ahora sí, adiós. Entonces, su footer siempre es un colchón. Veanlo así. Es una manera de... Siempre veanlo así. Es una manera de que el cliente, o recuperar a ese cliente que no logramos captar en la primera página. ¿De acuerdo? Eso, vean, siempre, siempre meten. Cuando hagan un landing page hasta abajo pueden meter incluso un producto alterno. Tal vez llegó buscando este específicamente, pero al no encontrarlo, ¿qué otro le podría llegar a interesar? Y eso es meterlos en el footer. Ahora, la otra forma de diferenciar nuestro call to action, obviamente, es el espacio. Tenemos espacio, color, y la figura, la forma. Tal vez puede ser que el botón sea cuadrado, o que sea redondo y todo lo demás sea cuadrado. ¿Sale? Entonces, son maneras en las cuales podemos distinguir mucho mejor a nuestro call to action y podemos lograr más clics. Ahora, el formulario. Eviten poner formularios de estos. ¿Sale? No vamos a lograr que alguien en su primer momento nos ponga la calle, la dirección, ciudad, teléfono y botón secuéstrame. ¿Sale? O sea, todo mundo al llegar a la página tiene miedo. Yo no te conozco. Acabo de llegar. ¿En serio esperas que te dé toda esta dirección? Todo esto, la empresa, este, cargo, incluso. No, no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco. Un formulario primero. Es importante en la medida en que puedan generar varias landing page, dependiendo a la etapa en la que está su cliente. O las páginas, incluso su sitio, que esté adaptado a la etapa en la que está su cliente. Si yo ya estoy en la etapa de decisión, por ejemplo, para el call to action de nuestra landing page, es una asesoría gratuita en comercio electrónico, sí le puedo pedir mucho más datos. Porque es alguien que ya revisó todo nuestro sitio, ya sabe que quiere eso. Entonces, sí, ya le puedo dar eso. Agua. Entonces, hay algo, bueno. Algunas plataformas de marketing ya te permiten, hablando como de las ventajas de plataformas de marketing avanzadas, nos permiten hacer como llenados progresivos. Y lo que nos deja esto es que el mismo landing page, si yo visito una landing, por primera vez solo me va a pedir esto. En la segunda vez que la visite, me va a pedir ahora sí ya esto más. Me guarda los primeros para que no los tenga que escribir. Y en la tercera visita, me va a pedir los últimos. Esta obviamente es la mejor técnica, aunque es muy difícil de aplicar, a menos que tengan una plataforma de automatización de marketing. Si la empresa tiene un presupuesto mensual para digital arriba de 150 mil pesos, les puede convenir muchísimo ya una plataforma de marketing, porque ya al contrario, ahora se van a ahorrar y no van a gastar más. Si vamos iniciando, pues obviamente queda fuera. Ahora, bueno, esto es un poquito de lo que podemos llegar a ofrecer en contenidos, en nuestra landing page o en nuestro sitio, dependiendo a la etapa de compra. Por ejemplo, para Warnes, obviamente nuestro cliente es nuevo, entonces busca informes como de analistas, tal vez el reporte del mercado de e-commerce en México para el 2014, podría llegarle a interesar a nuestro cliente. Por ejemplo, en tu caso, tal vez un contenido de Warnes puede ser como artesanías tradicionales de Japón. Porque aunque es en un principio, solo de ahí es donde apenas el cliente ha demostrado ese gusto o oportunidad o interés por la parte de Japón. De ahí nos vamos a ir jalando las siguientes etapas. Muchas veces sus copies o sus campañas de AdWords deben de estar dirigidas ya a personas que están en la etapa de consideración o decisión. La etapa de Warnes generalmente es más bien para trabajar a partir de contenido. Porque yo apenas estoy en esa búsqueda inicial. Sí pueden trabajarlas aquí, pero no le metan tanto presupuesto. Obviamente trabajen más presupuesto para sus campañas que ya están en consideración o decisión. O sea, ya sé que quiero un producto de este tipo, solo no sé cuál o a qué vendedor. Entonces, si no sé exactamente qué tipo de producto, pero sí quiero algo coleccionable de Japón, entonces ya hay alguien que está en consideración. Si él ya definió que quiero tal cual este producto, solo no sé si comprártelo a ti o a una tienda que acaba de llegar a México, ahí ya es la decisión. Entonces, depende de mucho, de en qué etapa está, es el diferenciador que podemos llegar a usar. En este caso, puede ser el diferenciador que es hecho a mano. ¿De acuerdo? Aquí ya definió que quiere algo hecho a mano porque es justo este producto. Entonces, ahí el diferenciador tal vez puede ser la entrega, la forma de entrega, el envío, si es gratuito, si no lo es, cosas que puedan diferenciarnos y que sea un beneficio, obviamente. ¿No?